Muy buenas de nuevo chicos y chicas, bienvenidos una vez más a SOMA Vamos a pasar miedito, miedito es bueno Vaya mierda, vaya mierda de webcam Va super atrasada, bueno, no puedo solucionar Es una webcam barata, va como quiere, así que lo siento chicos Si veis un poquito de retraso es lo que viene siendo la imagen de la webcam con mi voz Es como un pez, ¿no? Un pez eléctrico parece Y esa cara Pues os acordáis en el anterior episodio lo que hicimos fue, bueno, nos metimos en un chute con una botella Nos metimos en una máquina, aparecimos aquí abajo en el fondo del mar en este laboratorio científico Y vimos a un robot, el cual se movió de golpe y se escapó de donde estaba, así que seguramente ese sea nuestro Nuestro mayor enemigo, espérate, ahora no sé si tengo que ir aquí O ya iba, o ya iba bien ahí Creo que ya iba bien, iba bien por aquí, mira la hostia Oye, me he ido al revés, es que vaya tela, vaya tela eri, vaya tela Es totalmente rapture Es total, mira, ahí hay una escotilla para salir afuera Así que seguramente en algún momento salgamos afuera Vale, va He tenido una bajada de frame muy bestia No sé, no sé No sé, no sé ¿Quién cojones está hablando? ¿Es esto lo que hablo? Eso nos ha dolido un poquito, ¿no? ¿Muy bien? ¿Que es esto lo que? Uh, compañeros Esto duele un poquito, eh Vamos a acercarnos al ordenador este ¿Que es esto? ¡Aaah! ¿Qué fue eso? ¿Qué cojones es eso, macho? Son como... es una mezcla de... de Bioshock con... de Last of Us Porque son como hongos, parece como un hongo esto Ya lo sé, como vengan por detrás y no podrán salir corriendo Me cago en Zoom Madre ¿Veis esas bajadas de frames? Son bastante bestias No sé por qué me pasan, la verdad El otro vídeo no me vea, no me vea Ese ruido no me gusta nada Si veis tengo la luz encendida porque como la cámara esta graba como el culo Pues al menos se me ve un poquito mejor No hay nada mejor que jugar este juego antes de irte a dormir Me cago en su madre Oye como soy chafardero ¿Chafardero? ¿Cotilla, no? Si, cotilla Pues voy a ir a investigar un poquito Seguro que ese robot Por el final acabará siendo mi amigo o algo por el estilo Pero por el momento Este cabronazo viene por nosotros Como si fuera, vamos, lo último que tiene que hacer en su vida Así que... Hasta ahora tampoco he encontrado ningún tipo de arma No sé ni siquiera si hay armas en ese juego Vamos, solamente tengo que escapar del mundo Ni idea Ni de que no hay nada ¿no? Tenemos la manía de... De caminar agachado Uy.... Sí, el de radio es bloqueado. Hey, ¿me escuchas? ¿Me gustas de enchufarlo? Nos lo acabamos... Nos lo acabamos de cargar. Eso le da como energía. ¿Por qué nos lo habíamos cargado? Me cago en todo, yo no quería matarlo. Uy, ha sonado aquí a babosa. Será eso, supongo. La señal de radio sigue bloqueada. Aquí parece ser que pone algo, pero no lo consigo leer. Como estoy medio cegato también. Secuencia de arranque manual. Vale, no me deja hacer nada. Vale, esto nada. Supongo que lo tengo que dejar apretado. A lo mejor lo tengo que parar cuando está en verde, ¿no? Llamarme tonto, pero no lo entiendo, ¿eh? Secuencia de arranque manual. Vale. 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 Cádiz Espana, Lisboa, Delta Z, Sipulación, Lampard Cádiz Espana, Lampard Cádiz Espana, Lampard Cádiz Espana, Lampard Ayúm, re 에 저는 아파트 Cád Hakk inferior Ya tenemos una nueva misión, tenemos que dirigirnos a lo que viene siendo el Centro de Comunicaciones. Esta base se llama Upsilon. A ver si salimos de aquí con vida, chaval. Tiene bastante calor aquí, eh. Peligro de caída, muy bien. ¿Quieres bien? Oxígeno no disponible. No me gusta ese oxígeno no disponible. Es un poquito más rápido. Lo que sí que no me he encontrado ningún susto así de... Iba a decir, no me he encontrado ningún susto de cara. Y aquí está el primer susto de cara. Y la pregunta es si me ve, ¿me va a reventar? ¿Qué va a pasar si me ve? Es bastante feo, ¿no? No se quiera que se quiera. No se quiera que se quiera. Vale, tiene que ser por ahí. Vamos a subir aquí arriba. No tengo ni idea dónde iba esto, pero... Me da que va a ser bastante mejor. Vale. Tenemos un grave problema. Tenemos un grave problema. No hay que ver. No hay que ver eso. No hay que ver eso. No hay que ver eso. No puedo ir por aquí. No hay que ver. No hay que ver. Vale. Da la vuelta. No hay que ver. No hay que ver eso. Es que eso es algo, ¿no? Pero no había podido... No ha visto. Acaba de ver tío. Seguro que sí. Seguro que sí. Vale, parece que hemos abierto. Bien, 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 bien. Madre mía, aunque sea solo liberarse un ratillo de ese maldito bastardo. Ok, por aquí arriba. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No sé qué pasa. No sé qué pasa. Vamos a ver. 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 Vamos a ver aquí. Esto es el mapa, ¿no? Esos robots eran buenos o no eran malos. Vamos a ver. 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 ¿Estás en verdad? ¿Hace mi cuerpo? Yo intento de decir un misterio. Sí, soy human. ¿Tienes? Mi nombre es Simon. ¿Sabes algo de este lugar? Oh, ¿sabes? Eso nos hace un poco menos extraño. Olhe. Obviamente estoy enfermo. Si ves alguien más allá, solo diga a ellos dónde estoy. Un robot querido. Ya. Ya se fijan con apariencias, ¿sabes eso? No se fijan con apariencias. Pero es como que se creen personas estos robos. ¡Ah! 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 Esto es muy... muy caro. ¡Ah! 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 ¿Estás bien? ¡Hey! ¿Hola? ¡Hey! Vale, parece que no lo responde, así que seguimos nuestro camino hacia la sala de comunicaciones. Es como que se creen humanos. Bueno, es que prácticamente son como si fueran humanos, pero son robots. Así que no sé si es que el personaje, o sea, nuestro protagonista está delirando. Y está viendo cosas que no son. Porque su cerebro, ya sabéis... ¡Oh Dios mío! Es que hay alguien. Aquí hay una persona de verdad... ¡Oh Dios, está morto! Está morto. ¡Estén mortos! ¡Joder mía! Tienes los ojos. Se parece a... Lo que decía yo... 0722. Se parece al de Las Topas. 0722, eh. Tenemos que acordarnos de ese número. Aquí parece ser que no se puede ir. Pero antes de nada deberíamos ir a la sala de comunicaciones. Y esto, si lo abro... Vale, aquí traje este buzo. Vale, aquí posiblemente puede que sea la primera vez que salgamos afuera. Eso está cerrado. 0722 era verdad? Vamos a verlo de nuevo. Sí. Hemos cerrado todo. Todo desde la barraca al centro de comunicación. Y si alguno se pone su pie aquí de nuevo, van a tener un montón de tiempo. Estoy cerrado. ¡Aaah! No tiene que ser para nada agradable esa muerte que ha sufrido este maldito hombre. Aquí tengo muchos sitios para esconderme. Arriba había la puerta aquella que podemos cerrar. Pero aquí hay estas cajas que te puedes meter detrás. Así que, no sé yo si no vamos a tener que salir por patas. Hay otro robot aquí. 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 Madre mia, es lo que tengo de esperar aquí tío. Tengo pánico. Tengo mucho pánico, esto. Tiene el cable cortado, así que está, básicamente, muerto. El ordenador estaba aquí. Cambiar... 0... 7... 22... Caos en el que... Estado... Producción 7% de frecuencia. Columpe, protector terémico quemado, sobrecalentamiento, temblor frente al canal de meseta, vagón de lambda, de Omnicron... Delta... Ha habido un fallo en el sistema, por lo que se ve. Y este que... Aquí... Es como un almacén y ahí hay algo. Pero primero vamos a ir a hablar con la... con nuestra compañera. Vale, no se puede abrir. Aunque esta sangre de aquí no me hace muy buena... No me hace muy buena espina. Es como que... Es como que... ¿Por qué tengo que dar a la corriente de ahí? Para poder abrir esto. No se yo, eh. No sé si hay que ver nuestro compañero. ¿Hola? Pero los cables... A ver... Vamos a probar. Aunque sea muy... Muy asesino. No baja... Es que no quiere bajar. ¿Está bien? No importa... ¿Está bien. ¿Está bien cerrado. Compañero, no te preocupes. Vale, está todo cerrado. Así que la única opción que tenemos... ...es ir a visitar a nuestro compañero de abajo y buscar otra alternativa. Es que por aquí parece ser que... Nah, no voy a dejar de probarlo y vamos ya directamente hacia abajo... ...a enfrentarnos de nuevo a nuestro compañero. No sé si hay alguna manera para... ...deshacer esta oreja. O amor, si cierro esta, puedo abrirla de arriba. Probemos. Nah, va a ser que no. Basta ahora. A ver si la puedo abrir ahora. ¿Dónde está nuestro compañero? ¿Ya no está? ¿Se ha ido? No puede ser, ¿no? No se hay que estirar aquí dentro. No se hay que estirar aquí dentro. No se hay que lanzar hoy. Y no hemos avanzado absolutamente nada. Vale, ¿qué es eso? ¿Se ha lanzado el compañero, por favor? No, no. No entiendo porque tengo que tocar esto. No entiendo porque tengo que tocar esto. No se ha lanzado el compañero. No hay nada para tocar. 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 Ya, no se enganza. Claro, esa puerta igualmente está cerrada. Esa puerta igualmente está cerrada. Esto no funciona, esto no funciona. Esto tampoco funciona. Solo tengo una salida. Solo tengo una salida. Y no funciona. Esto está más cerrado que... Perfecto. Tenemos que ir hacia arriba. Tenemos que ir hacia arriba y aquí no hay nada más. Bueno, he reventado eso. Quizás, gracias a eso, hemos conseguido ahora. Así que vamos a ver. Ahí. No, no, es que está como bloqueado. ¿Estas luces iban antes? Quizás tengamos que mirar el otro ordenador. Vamos a ver el otro ordenador. Como hemos visto solamente uno. Vamos a ver el otro ordenador. Vamos a ver el otro ordenador. Todos los sistemas superfluos han sido desconectados. Si alguien tiene que regresar alguna vez, que sepa que el regulador de flujo de energía está colgado. Si le das el interruptor probablemente no habrá vuelta atrás. Hatta los comunicaciones Vale, estamos en el almacén, a ver si nos dan un arma ya o algo, porque esto no puede ser. Y un maletín, para la introducción, caja negra CCRV7, esta caja negra es un instrumento de precisión diseñado para comparar su estado general. Mide una ampliada gama de datos, temperaturas, ondas cerebrares, envía de manera constante de batería. Vale, esta es la proporción al clima de conducta, asociado, andando en el método óptico. Sigue todas las instrucciones del autoproyector para asegurarse de que el implante está correctamente colocado. Vamos a implantarlo. ¿Dónde? Vale, te dan aquí un pedazo de implante y no te dicen dónde tienes que implantarlo. oque no te dan. Y, A, mira. Llamarme tonto, pero no lo entiendo. Creo que tengo que hacer para que se una con eso. A vosotros lo tengo que enchufar al robot ese. ¿No? ¿No? No, me salió algún tipo de... Tampoco hay ninguna ranura aquí para enchufarlo, así que... Bueno, ¿sabes qué? Vamos a defender. Vamos a dejar esto aquí. Voy a encender la energía. Y seguramente con esa energía lo que podremos hacer es subir arriba. Espera un momento. Vale, no puedo. Así que el compañero este va a tener de sprint. Me siento, chavalín, pero... Es lo que toca. No me gusta nada, ¿eh? Vale, así que no... Centro de comunicaciones... Vale. Vale, en teoría ahora ya está conectado. Ya puedo subir. Vale. Tampoco del pañ valiente sobremien. Let´s help them. Parece que se está la puerta abierta. ¿Estás hermosasONA, bien? Tampoco del kit!! No puedo. No puedo hacerlo... Vamos a cerrarnos por si acaso, no voy a ser que nos den por saco. Bueno, todo el mundo quiere decir que parte de todos aquí han sido los otros. Muy bien, suerte con el apocalipsis. Esto supongo que serán todas las bases que hay. La puerta no se ha aflachado, no deberán hacer lo que ya se puede. Se va a aflanta al templor, inevitablemente va a ser impacto. Qué impacto. Se que tú tienes mucho más cuidado de subir, pero nosotros tenemos mejores bicicletas. La celular se requiere entrada manual. Vale, entrada manual. Vamos a cerrar esto. No voy a ser que eso no debe ser de pararlo. Le da datos dañados para establecer archivos. Sí. Vale. Tenemos unos cuantos audios. No. 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 Hay una especie de lanzadena, entonces seguramente tendremos que dirigirnos a un tipo de sumergible o algo y nos llevará a lo que viene siendo arriba, que estamos debajo del océano o del mar, o algo que sea esto. Vale chicos, llevamos 38 minutos y mira que dijimos que haríamos vídeos un poquito más cortos, así que lo siento, pero este juego me deja inmerso, es muy bueno la verdad. Ya sé que no hemos avanzado mucho en estos 40 minutos, pero el detalle ese del robot ahí dando vueltas y que nos ha visto en ese momento, si te queda mirando y no sabes que va a pasar, es increíble. Así que nada chicos, seguiré grabando este juego, no creo que deje de grabarlo cada día porque me está encantando la verdad. Y ya sabéis, si queréis más y os gusta, pues like, compartid el vídeo, comentadlo, suscribiros al canal si no lo estáis. Y como siempre digo, nos vemos en la próxima.